El pasado sábado 29 de marzo se realizó la rendición de cuentas por parte de la alcaldía del municipio de Zipaquirá encabezada por el alcalde Marco Tulio Sánchez, donde se trataron temas como seguridad, educación y salud. Hemos recuperado la confianza y la credibilidad y lo más importante, no solamente el incremento de los ingresos en Catedral de Salvo. Oigan bien, José, dio Superávit, Catedral de Salvo, en el año 2012, 1.200 millones y en el año 2013, 1.400 millones. De Superávit, de lo presupuestado, Catedral de Salvo se estaba convirtiendo en la caja menor de las administraciones y no voy a puntualizar. Y eso es un bien que la Nación nos entregó. La Nación nos los entregó. Cuando yo hago alusiones, yo creo que la gente solamente sabe de qué estoy precisando. Cuando uno habla en sentido general y se siente aludido o se siente ofendido, debe ser por alguna razón. Cuando usted actúa de buena manera y sabe lo que hizo y tiene conciencia tranquila, no tiene por qué sentirse aludido. Tráese en ese orden de ideas, Catedral de Salvo es una empresa rentable, la hemos manejado de una manera conveniente, con estrategias claras. Hay que hacer unos proyectos de inversión que vamos a mejorar sustancialmente el número de visitantes. Tenemos que llegar al millón de visitantes anualmente. Ya vamos a sobrepasar los 600 mil. Pero lo más importante es que el turista está ingresando a la ciudad. Que los sectores potenciales económicamente como el sector hotelero, el sector gastronómico, nuestros artesanos, los transportadores, los operadores de servicios de turismo, se están beneficiando del tema del turismo. Eso es una cosa muy importante. Tenemos en nuestra vera, me contaba la cifra, cuántas camas tenemos habilitadas para turismo. 692 camas habilitadas en el municipio para que pernocten turismo. No el otro turismo de esa hora y media, dos horas. El turismo nacional y extranjero que llega al municipio y que está y desarrolla la posibilidad de que se queden uno, dos días, tres días. Eso es satisfactorio. Hemos hecho varias tareas puntuales con organismos como FENARCO, varias instituciones importantes que nos han brindado asesoría para que la gente sepa que hay una oportunidad en el tema del turismo y que la gente verdaderamente puede pernoctar y estarse en la ciudad e ir a la región. Ese es un tema que hay que seguirlo fortaleciendo, pero lo más importante que hizo esta administración es la articulación entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Gerencia de Catedral de Salud. Que eso, ninguno de los sectores que acabo de anotar puede sustraerse de reconocer y que estamos avanzando de una manera puntual. La idea de que desdoblemos las jornadas a jornada única a partir del año 2015. Construcción de infraestructura para restaurantes escolares, adecuaciones de infraestructura educativa en cubiertas, en baños para el uso de los muchachos, en pintura, en embellecimiento de algunos establecimientos educativos. Esa es una inversión importante. Y la construcción del Colegio Nuevo de la Granja. 2.800 millones de recursos de crédito se definieron ya para la inversión de la primera etapa del Colegio de la Granja. Colegio de la Granja que ya nos entregaron los estudios y diseños y que los definitivos nos los entregan antes de 15 días. Comenzamos el proceso contractual que dura 2.800 millones de pesos. El colegio todo cuesta 15.000 millones. Representantes, vamos a iniciar una primera etapa para construir el módulo de bachillerato. La idea que tengo es que como los muchachos de la parte del corregimiento 2, los de bachillerato reciben la educación, aquí en los establecimientos del centro a partir del otro año ya se pueda generar matrícula para bachillerato en el sector del corregimiento 2. Es decir, que los niños no tienen por qué venir a estudiar al centro de la ciudad. Eso te da, por supuesto, que está relacionado con un proyecto educativo institucional conveniente. Porque desafortunadamente lo debo decir y voy a colocar como ejemplo un caso. El Colegio de la Granja nos lo rotularon como un colegio problema. Primero por la infraestructura. Segundo, porque los muchachos que reciben la educación son los muchachos de San Miguel, Barandilla, La Granja. Bueno, lo rotularon. Esos muchachos todos, la gran mayoría son comunidad buena. Tenemos problemas sociales en San Miguel y en algunos sectores. Pero si generamos un colegio con condiciones físicas buenas y con un proyecto educativo institucional conveniente, no vamos a avanzar. Y la idea es articular a un proyecto con formación técnica y tecnológica desde la media para que los muchachos salgan con una formación conveniente.